El autor de Después de las flores, Así era Paricio, nos propone dos nuevas obras de teatro. La acción de la primera, Seis olas y media, transcurre en una isla en el mar del norte. Siete personas aguardan un extraño fenómeno natural que se repite cada año, las seis olas y media. Pero algo sucede, la muerte planea el filo de la séptima ola. En la segunda, el productor de televisión Mr. Warlock ofrece a los Sauger mucho dinero a cambio de emitir sus miserias. Se trata de un reality para cambiar la sociedad. Bienvenidos a Indecat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!